Esto es benchmarkhardware.com. Os presentamos una preview de la última placa base de la marca taiwanesa Gigabyte. La Z87X UD3H, placa base de la serie 8 creada ex profeso para la última generación de CPUs de Intel que trae consigo muchas novedades. Entre otras novedades la Gigabyte X87 presenta consigo su nueva tecnología de vanguardia UW5 que incorpora como novedad unos nuevos capacitadores negros que dotarán a esta nueva serie de más de 10.000 horas de trabajo extremo continuo. Entre otras novedades la seguridad de los puertos USB dotados con fusiles independientes. Esto nos provee de seguridad extra ante posibles daños eléctricos. Con hasta 8 conexiones salta con una tasa de transferencia de 6 GB por segundo y una clara orientación y raíces en el overclocking, la nueva Gigabyte viene preparada para un uso todoterreno, inclusive facilitando unas tomas de voltaje accesibles para darnos un mayor control sobre nuestro trabajo. A nivel de conexiones nos trae un puerto PS2, hasta 10 puertos USB 3.0, VGA y DVI, así como HDMI y DisplayPort que nos facilitarán salida de extra waterpass, doble SATA port, Ethernet y un sistema de sonido envolvente 5.1. La nueva Z87 de Gigabyte con el nuevo socket de Intel 1150 viene con hasta 15 mc de oro para una mejor conductividad. Nos ofrece 3 puertos PCI Express, compatibilidad de hasta 32 GB de DDR3 en 4 DIMS y permite una múltiple conexión de ventiladores de hasta 6 directos en PCB y por si fuera poco, una exclusiva UEFI Dual BIOS con LED indicador de estado. Hasta aquí nuestra breve introducción de la nueva Z87 de Gigabyte. Próximamente tendremos un review completo en nuestra página web. Si os quedan dudas y queréis saber más sobre esta u otros productos no dudéis en buscarnos en nuestro foro y hacernos llegar vuestras preguntas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.